Estamos deseándole a todos los colombianos unas felices fiestas de fin de año, pero igualmente para el 2022, la posibilidad de que todos gocemos de muy buena salud. Queremos agradecerle a los investigadores médicos que han no solamente descubierto las vacunas, sino que hacen grandes esfuerzos por conservar la salud del planeta.